La primera imagen que nos viene a la mente cuando alguien dice leche es la típica vaca blanca con manchas negras que aparece en los cartones. Sin embargo, no en todas las regiones del mundo son así. En el trópico, las vacas son altas, con jiva, cuernos largos de pelaje grisáceo, con pesos de hasta 650 kilogramos traídas directamente desde la India y con ellas un linaje milenario. En este video te presentaremos 5 razas cebollinas con aptitud lechera. Es una raza que desciende de progenitores jiri importados de la India a Brasil. Estos animales se caracterizaban por tener un pelaje particular, una tendencia muy marcada a la producción de leche y un mayor tamaño. El sardo negro fue seleccionado por criadores mexicanos con dos objetivos principales. Un animal con buenos indicadores productivos tales como fertilidad, habilidad materna, producción láctea, periodos interpartos, precocidad, longevidad, ganancias de peso. Y características como mansedumbre, conformación, talla, versatilidad para cruzamientos, alta adaptabilidad al medio tropical, resistencia a parásitos tanto internos como externos, alta capacidad de supervivencia, caracterización racial y capa de pelo a la cual debe su nombre. El peso promedio de las hembras adultas es de 450 a 600 kilogramos y de los machos es de 800 a 950. La producción láctea promedio en pastorea un ordeño y con complemento alimenticio el momento de realizarse es de 6 a 10 litros diarios y por lactancia de 1.600 a 2.700 litros. Para ejemplares en concurso de producción láctea con base a dietas de alto desempeño la producción promedio es de 20 a 33 litros diarios en 3 ordeños. El cerdo negro es muy cotizado en México, con una gran demanda comercial, además de que en esquemas de cruzamientos tiene la versatilidad para hibridar con razas de aptitud lechera y producir ejemplares con excelente capacidad de adaptación en condiciones tropicales. Es considerada como una de las razas ebu más antiguas, conservando características propias como piernas cortas y los cuernos naciendo detrás de la línea de los ojos. Entre sus principales características productivas se encuentran la doble aptitud, la precocidad, la fertilidad y la rusticidad. Convirtiendo a la raza en un elemento esencial para viabilizar modelos ganaderos de manejo extensivo de forma rentable, sustentable y económica en cualquier tipo de clima y vegetación. La raza Cindy es considerada como la mejor representación de la doble aptitud, evidenciando una forma muy equilibrada entre las características relacionadas a la producción de leche y de carne. El peso promedio de las hembras adultas es de 340 kilogramos y de los machos es de 420. Las hembras son descritas como verdaderas máquinas de transformación de pasto a leche, tomando en cuenta su rusticidad y la elevada conversión alimenticia. En su mayoría las vacas producen de 5 a 7 kilogramos de leche al día bajo un régimen de pastoreo, sin embargo cuando se incrementa el porcentaje de concentrado en la dieta la producción puede alcanzar de 10 a 15 kilogramos. En la región noreste de Brasil la producción promedio de leche es de 1.840 kilogramos en lactancias de 249 días bajo un régimen de pastoreo. La raza Cindy presenta innumerables ventajas a los cruzamientos con razas cebu y británicas, ofreciendo el factor de la heterosis y la rusticidad de la sangre cebu puro. Se formó en Brasil miente el cruzamiento de Gir, Gucerat y algo de Nelor. El hindú Brasil es muy parecido al Gucerat, ya que heredó de este la apariencia vigorosa, gran volumen corporal y el color del pelaje. Por otra parte del Gir presenta características como el perfil convexo, cornamenta y orejas típicas. Son animales dóciles, rústicos, longevos, con excelentes ganancias de peso, precoces, excelente habilidad materna, fértiles y con buenos intervalos entre partos. Además de que tiene una buena adaptación en todos los sistemas de manejo y en todas las regiones. El peso promedio de las hembras adultas es de 500 a 700 kilogramos y de los machos es de 800 a 1100. Las hembras hindú Brasil son tan buenas productoras de leche que aunque esta raza fue desarrollada para producir carne, algunos criadores la han utilizado como doble propósito. Se han establecido ciertos criterios para la selección de animales hindú Brasil lecheros, privilegiando características como la producción de leche, temperamento, conformación de la ubre y la persistencia de la lactancia. Esta selección dio como resultado una producción promedio de 9 kilogramos de leche al día en condiciones de pastoreo y con una suplementación de maíz y sorgo en las épocas de sequía, ofreciendo una producción media de 2.400 kilogramos de leche en lactancias de 270 días. Sin embargo, en torneos lecheros las hembras puras pueden producir de 35 a 40 kilogramos de leche al día. La mayor ventaja en la utilización del hindú Brasil en los cruces con cualquier otra raza bovina es que siempre dará un óptimo producto, siendo por consecuencia indicado para la producción de mestizos de bajo costo y con buen desempeño productivo, para el corte o para la producción de leche, siendo el cebu más versátil dando buenos resultados con cualquier raza europea o cebuina. De origen indiano la raza glucerada existe hace más de 5.000 años. El potencial de producción de esta raza se confirmó en Brasil, siendo utilizada tanto en la producción de leche como de carne. Una de las diferencias de la raza es su capacidad de conversión alimenticia, siendo superior a la de otras razas cebuinas, necesitando una cantidad menor de comida para sobrevivir, ganar peso y producir leche. Son animales rústicos, con buena conversión alimenticia, habilidad materna, fértiles y precoces. El peso promedio de las hembras adultas es de 450 a 650 kilogramos y de los machos es de 750 a 950. Mediante la evaluación del desempeño productivo y reproductivo de la raza glucerada bajo control lechero oficial y con participación en la prueba de progenia, se pudo observar que la producción de leche total fue de 2.400 kilogramos en lactancias de 285 días. No obstante, se han registrado producciones individuales que llegan aproximadamente a 50 kilogramos de leche al día y lactancias de 365 días, que superan los 11.000 kilogramos. La pureza racial garantiza la rusticidad y el vigor en los cruzamientos, resultando en mayor retorno económico. Indiferentemente del enfoque de la producción de lato, cruzar el ganado con la raza glucerada resulta en animales de alta productividad. El cruzamiento con razas holandesas y pardo suiza genera mestizas lecheras de alta calidad y machos de corte. Es una raza originaria de la península de Katiawara ubicada al oeste de la India. Región de clima muy cálido, suelos muy pobres y secos. Es una raza de tamaño medio y de aptitud lechera, ofreciendo excelentes rendimientos en canal, en pureza y cruzamientos con otras razas de carne, superando en fertilidad y longevidad a otras razas cebuinas. En la actualidad es la única raza cebu que cuenta con machos probados para leche. Las vacas gir pueden llegar a producir hasta 6.000 kilogramos de leche al año y existe un grupo de hembras que ha superado la barrera de los 10.000 y 13.000 kilogramos. La raza gir es recomendada para los pequeños y medianos productores de leche a base de pastoreo, debido a sus cualidades productivas y su resistencia al medio ambiente. El gir no solamente es empleado para la producción de leche, sino que igual tiene un papel muy importante en la formación de nuevas razas y cruces lecheras comerciales. En la India desde la antigüedad, esta raza pasó por un largo proceso de selección natural y al ser naturalizada y mejorada en Brasil, actualmente la raza cebuina con mayor grado de mejoramiento genético del mundo en producción de leche, siendo considerado como el milagroso técnico del trópico.